¡Compas Chevito! Que me suene bonito y dice... ¡Tup! ¡A mi compañito! José Contreras y mi comadita La verdad no te olvidé Aún decido que en mi amor Y aunque mucho lo pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar ¡Como dolía! Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Haciendo a tu sorda agonía Perdón si no te suena más Yo sé que merecías más Amor es sólo tú ¡Ay, sé! ¡Sólo se vive una vez! Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te suena más Perdón si no te suena más Yo sé que merecías más amores como tú Y sé que no te vives una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo muy de orden No tener carencia más Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Porque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Porque te extrañe No me buscarás jamás Porque te extrañe Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe Type una cena Y aunque te extrañe Gracias por ver el video.